Vamos a hacer esta samba en homenaje a un gran escritor que es Hamley McIntosh. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer, voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal, luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire al cantar siempre. Siempre No le temo a la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. En el hijo se puede volver nuevo. Te volveré repartido en el aire al cantar siempre. Te volveré repartido en el aire al cantar siempre. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.